Chachachachuchiii Este es un favor Aquernita son una noche Tueve scholars tierra Na nuances sordes Cuando mueve la franca Quiere su pie Ti mechanismito Por eso que yo te canto Tu amor y tuvoтор a mi amor Por eso que yo te canto ¡Madre City! ¡Esa es la más sabonía! ¡Arriba, amigos! ¡Un ciento años sin piedras! ¡Hace tuve un lindo sueño que yo era un pantalón! ¡Habando pita la flor sólo para ti mi amor! ¡Arriba, amigos! ¡Hace tuve un lindo sueño que yo era un pantalón! ¡Habando pita la flor sólo para ti, mi amor! ¡Esa es la más sabonía! ¡Vamos ahí! ¡Unito a más! ¡Hace tuve un lindo sueño que yo era un patalón! ¡Hace tuve un día otra vez! ¡Hace tuve un pollo más! ¡Hace tuve un poco que yo era un pantalón! ¡Hace tuve un pantalón! ¡Face tuve un pantalón! ¡Suscríbete a mierte! Por eso yo dejando su abriga en el mi amor Tuve un lindo sueño que yo era un pajarito Un pajarito picante, solo para ti mi amor La noche tuve un lindo sueño que yo era un pajarito Un pajarito picante, solo para ti mi amor Un pez al me ayude, me violiza Uy, 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 a ver eso es amazonía gracias 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 ya viene a la casa de las hormiguitas los ojos de pollutita las hormiguitas las hormiguitas que se ven en el mercado que ricas y hormiguitas sin 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 que bonito que vayas gracias Ambitus Producer